tímelo corillo bienvenido al super en 4 número 11 de la serie donde yo estoy jugando en cuatro juegos diferentes y tengo cuatro intentos en cada uno de ellos para ganar si no gano pierdo 10 dólares de mi bolsillo recuerden que estos eventos se hacen en vivo en mis directos en twitch twitch punto tv slash superpr ahí me puedes conseguir de 5 a 9 de la noche de miércoles a sábado estos eventos casi siempre se hacen los viernes pero sinceramente yo solo anuncio a ustedes así que es pendiente gracias por ver el vídeo suscríbase si les gusta los veo pronto ya me acordé de la historia que quería contar ahorita ok eso fui fui hoy para los outlets hablé en canóvanas que antes se llamaban los famosos belts o belts o belts que se yo me acuerdo en gol en corral me cobraron 17 pesos cada uno son los fueron como 40 pesos en comida y pero nada estuvo bueno hay demasiada comida sinceramente excesivo es claramente algo completamente sumamente gringo porque dios mío había tanta comida que da pena y se vota tan tanta comida que también da pena el punto es en la fina del buffet me reconoció alguien me reconoció alguien en la fila me dijo tú eres el streamer y yo sí y me quedé mirándole a ver si me voy a decir algo así me voy a pedir una foto o algo así y se dijo así y se vio y después como que no me volvió a hablar y yo ok corillo si ustedes quieren tirar la foto háganlo pídanlo hagan algo solamente hagan algo porque después me van a escribir como han hecho anteriormente me van a escribir por instagram y tuviese tuviese pedido una foto pero no me atreví y yo claro que no te atreviste manco avance y pide y ya no es como seguir me estuvieran pidiendo fotos todas las semanas señor pide la foto y ya porque te apuesto que ya mismo el baby va a ir por instagram a decirme hoy no me atreví piderte una foto y pide y ya ya lo tomé lo tomé hay otro cayendo en paracaídas creo con la hardware en el gulag chat mi mayor recomendación es que apunten siempre apunta con la hardware en el gulag apunta porque a las distancias del gulag tu puedes guanchotear porque acuérdate que no tienes todas las placas no juegues no juegues como si estuviera jugando a warzone juega como si estuviera cuando a multijugador apuntando pero el tipo me metió con eso y me volví loco metió en la cabeza con el flash me dejó a chocar te digo ahora ahora tú en tu medio en tu medio a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda todavía a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda todavía a tu izquierda a tu izquierda todavía a tu izquierda 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 te lo dije señor tengo uno bien cerca oh si tenemos uno de espalda no me tumbó se está en tu nuevo no lo veo no le doy voy a revivir esta puchando cayendo en paracaida uno atrás cayendo en el ok cuando estemos adentro lo tira conoces a bingo no se no lo conozco muy bien te miento si te digo vamos a coger la puerta incorrecta la puerta incorrecta la puerta incorrecta si para rotar más rápido ok pichea ok pichea entonces la puerta correcta yo dije la puerta correcta vamos a coger la mamizonga que está pasando aquí viste pura acción pura acción no 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 hay una aquí en el segundo piso estoy rematando estamos en el medio estamos en el medio de dos equipos no pero porque yo no entiendo porque yo me pongo esas armas y no puedo dar un tiro y a veces los doy y a veces los doy TO que mierda no en la関 esperate esperate Ah Me asusté, me asusté, me asusté Yo tengo demasiados defectos Tú ¿Qué defectos tienes, señor? Usa carabina Esa arma es malísima Me da risa lo mala que es esa arma Esa arma es buenísima en el multijugador El multijugador de las mejores armas En Warzone de las peores armas Se mata de tres tiros en la cabeza Y dar tres tiros en la cabeza con esa arma es difícil Difícil ¿Me han napeado? ¿De serio? Sí De aquí Pendiente ahí Sí, 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 sí Qué mierda Bueno, ya Me fui Fui para Apex No hay punto en quedarnos Porque ya se acabaron Tenemos que hacer unas cantidades de kills Y no es posible hacernos las cantidades de kills Que nos hacen falta ¿Cuánto en Apex? En Apex tengo que ganar la partida Y tratar de hacerme por lo menos tres kills Porque en Apex siempre manqueamos Por alguna razón en Apex Yo no puedo ganar una partida ni tratando Ok, ok Chat, mayormente esto es para la gente de YouTube Para la comunidad de YouTube que no me conoce Hay un chiste interno en mi canal de Twitch Que es gente vacilándome porque yo vivo en una montaña Y como vivo en una montaña Muchas veces no Muchas veces no Nunca Me llega delivery de nada No me llega delivery de nada Ni de pizza Ni de Uber Eats Ni Uber Yo creo que ni taxi llegan acá arriba Y pues la gente me vacila por eso Si tú vives en una montaña Y tampoco te llega nada Por favor, déjalo en los comentarios Dejame uno Bro Esta arma la nerfearon 100% 100 millones de por ciento Nerfearon esa arma Vean el Super L4 anterior Para que vean como yo estaba partiendo con la L-Star Ese tipo no le podía dar ni un tiro Ni un tiro le podía dar a ese tipo Fallé la ronda completa Díganmelo Gracias por el follow Al fin se ha acabado La luna Dios Dios mío ¿Le dices mantecado o helado? Yo le digo mantecado Mantecado y helado son cosas diferentes El que me diga lo contrario Me da un bofetón en la En la cara Mantecado y helado son cosas diferentes Mantecado es algo como Como Cold Stone Helado es coco Parcha Acerola Y muchos sabores Tú sabes Los que vienen con el carrito así En el viejo San Juan Con un carrito de mat Ay no compré armas Esta es culpa tuya Yesirian Mantecado y helado son los que vienen con el carrito de matrimonio Mantecado y helado son los que vienen con el carrito de matrimonio De estos chat Si no puedo ganar estas partidas Automáticamente perdimos el Super en 4 Como la cosa va bastante bien Estoy jugando mejor en Apex De lo que jamás me hubiese imaginado Posiblemente es porque estoy jugando con un personaje que se mueve Ay por fin El mapa nuevo Ay tengo todo el mundo conmigo Todos están conmigo Ay Ay Pero no me dan Esa gente es bien manca No Yo brinqué Es de acá arriba señor Rains from above Uno sin placa Una vida Por ahí Yo cubro Yo cubro Yo cubro Revive tú Revive tú Yo cubro Ah están arriba Estoy roto Estoy roto No sé que hace esas armas Siento que hace cosquilla pero Hello Que fuerte respeto ¿Cuántos son? ¿Son infinitos? ¿Alguien sabe? Acabo de perder toda mi vida aquí ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien son infinitos los monstruosos? Este juego ha jugado hasta ahora en el reto Ya jugué en Bird Dance Que eso es uno Jugué en Renacimiento Que eso es otro Harina en Apex Y lo gané Renacimiento Lo ganamos Bird Dance Lo perdimos Nos falta Fortnite Y tratar de ganar aquí en Tratar de ganar aquí en el mapa grande No queremos pelear Queremos ganar Estamos en el evento Esta es la prioridad Así que estoy mirando Cuando se acabe la zona Espérate Perfecto Acá arriba yo diría We don't want to fight We don't want to fight No queremos pelear todavía Quiero ganar porque estoy en un evento Mano mía señor Quiero ganar Ah bueno Espérate Esos son los últimos equipos Ahora entendí Ahora entendí Vamos pelear Vamos pelear Esos son los últimos equipos Tienes toda la razón Ay no puede ser Tanto tiempo gastado Corillo Interrumpo este videito Para decirles que Perdimos en Warzone Perdimos en Apex Lo cual significa Que la puntuación Simplemente no daba No importa Cuán bien yo jugara en Fortnite Ese un puntito No iba a ser suficiente Para ganar el evento Así que terminamos el evento Regalando 10 dólares En el chat Voy a tirar el random chat Voy a regalar las suscripciones Si Joseph me hubiese cargado Le regalaba una Pero Manqueó en un par de momentos Ahí que Es inolvidable Inolvidable Gracias por ver el videito Suscríbanse si les gustó Recuerden los directos de Twitch El contenido en TikTok Los veo en la próxima Al fin se acabaron las clases online Que felicidad Diablo no hay que hacer maná Oh 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 Estoy más que feliz Ahora ya puedo dormir Tranquilo sin la necesidad De que la profe a mi me estoy